Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo señores, vamos a presentar otro golazo, 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 golazo Tiene otra canción, era la inspiración de mi mujer Sarvando Moreno Desde Taraneo, Raíces Guariqueñas, vamos a bailarlo señores, vamos a gozarlo Vamos a bailarlo Estoy buscando, buscando, a mi amorcito que se fue Estoy buscando, buscando, por encontrarme chiquita Estoy buscando, buscando, a mi amorcito que se fue Estoy buscando, buscando, por encontrarme chiquita Estoy buscando, mi amor, buscando, 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 buscando Y no te encuentro vendida, ¿dónde estarás? Por tu cariño de sufrir, por tu cariño de llorar, si no te encuentro chiquita, ay la verdad me va a matar A aquel día en que te encontré, te amarraré en mi manito, como un seguro chiquita, el seguro de nuestro amor A aquel día en que te encontré, te amarraré en mi manito, como un seguro chiquita, el seguro de nuestro amor Ahí está las chicas, esa verdad para arriba, arriba esas manitas, arriba esas manos, sal de las manos arriba, sal de las manos, sal de las manos, sal de las manos,anza de las manos para arriba ¡Salud! Buen amigos Un abrazo Gracias amigos De Talaneo La generalidad de Chuluganas Allá vamos, allá vamos Gracias amigos de Radio La Nueva Buen avanso Estoy buscando, buscando A mi amorcito que se fue Estoy buscando, luchando Por encontrarme chiquita Estoy buscando, buscando A mi amorcito que se fue Estoy buscando, buscando Por encontrarme chiquita Por tu cariño he de sufrir Por tu cariño he de llorar Si no te encuentro chiquita A la verdad me va a matar A aquel día en que te encuentre Te amarraré en mi manito Como un seguro chiquita El seguro de nuestro amor A aquel día en que te encuentre Te amarraré en mi manito Como un seguro chiquita El seguro de nuestro amor A aquel día en que te encuentre Te amarraré en mi manito Como un seguro chiquita El seguro de nuestro amor A aquel día en que te encuentre Te amarraré en mi manito Como un seguro chiquita El seguro de nuestro amor Y lo vamos a amarraré en mi manito ¡Síganlo, sópame, 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 sólo! ¡Los grandes amigos de Gran del Luis Abel! ¡Síganlo bailando, síganlo gozano! ¡Síganlo bailando, síganlo gozano! ¡Buenas, chupau! ¡Ajá! Ahí está, tremendo goloso, tremendo oxidazo